¡Para arriba! ¡De arriba abajo! ¡De arriba abajo! ¡Están listos aunque traen! ¡Tres, dos, uno! ¡Venos! ¡Che, che, puta! Nos falta mucho para la acción Porque yo sé que soy todo más que un dios Vea, no entren en la provocación Somos chichonas, venimos a romperles el top Es que no sirves en la grada Yo vine a volarte lo que te queda de quijada Es que realmente no sirves en este lado Estos peyes que no sirven de catepeg representados Lo que se queda de quijada y se traba en el evento Ahí está por qué yo no critico de tu cuerpo Que tú destaques en este movimiento Puzz y Kobe Bryant en sus peores tiempos Pero Garcés, dale más tranquilo Que en este movimiento tú te quedas detenido Y tú nada más oyes voces Este cuello es una barbilla de oro Tú la de bronce La de bronce, tú no te metas Que puede que también haya problemas afuera en la banqueta Hermano, las que tiran son de libreta Te vas a quedar en los separos reflexionando sin agujeta Déjate los separos porque no sabe de vida Se basa los separos, no tienes alternativa A mí no me para ni revisión de rutina Ni aunque me hayan agarrado con una once encima ¿A poco llevas una once encima? No le crean, dicen mentiras Tú les vales entre las rimas El que no hablo tanto por las platas no va a entender sobre líneas Este oro la barbilla de este idiota Y al parecer la vendió para comprar mota ¿Qué es lo que va a hacer este güey? No te separo, lo separo como la multa de Jean Payne Obviamente hermano, pero por favor tú ni lo digas Te lo cambia por mota pero no otorga comida Tú no te preocupes si este carga un once encima Lo que trae en sus pulmones no trae unidad de medida Pero esa trabada fue tu problema Porque trae la de soy un pendejo como emblema Me voy a los separos sin mis agujetas Pero estoy feliz porque tengo lengua de fuera ¿Tu freestyle? Si no de un genuino Lo tuyo es notorio y encima el orino Hermano, sabes que estás mal padrino Si no te tuerce el poli, puto, es el binomio canino Eso no es cierto, a mí no me tuerce el poli Tú eres poli y te tuercen como puerco ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué no lo capas? Esto es la cara de mi trabo y mi equipo Me levanta ¡Dime la vuelta! Esa cara como que casi la cagas Pero hay trampos menos toallas ¿Sí? ¿Ves la mamada? ¿Quién te creas? Desde que dijo padrino ya sabía que aprendió a vender galletas ¡Oh! Ey, es que realmente no puede ganarme el pibes Que hace falta toallas me limpio con calcetines ¿Sí? Claro, tienes el nivel perfecto Y dejo tu cuello torcido al igual que un cheto ¡Dale! Se ve que en la secundaria no eras feliz Que tantos traumas tienes pa' limpiar tu calcetín ¡Cierra! En las Venom hacen batallas de tres Para que pasen y lo desperdician así ¡Dios! 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 No te enojes Garcés Pasen de este lado Al frente, al frente, al frente, hermanos Pasen a mi cuarto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, rayos Ya, pero se combinaron Jueces, decisionen Tres, dos, uno Se la llevan Los Garcés ¡Garcés y Ardín! ¡El mismo esquina!